Hola amigos, esto es 7 Days to Die, The Survival or Crafting Game. La versión es la 18.3. Y aquí estamos, haciendo tiempo, sobre todo con la... Sobre todo con la munición, que hay... Bueno, estos pantalones son los que realmente me interesan. La munición, perdonad, es que no me aclaraba. Que digo que... Que lo que, sobre todo, estábamos haciendo era... Hacer un poquillo de tiempo, porque esto va bien. El primer hazmat que encontramos, o sea, genial. Vale, ahora ya sé que podemos bajar. Teníamos que bajar por el lado que toca, no al aparcamiento, sino al otro. Ahí, a esta zona. Vale, esto no es difícil. Vale. A ver si consigo bajar bien. Ahí está. Muy bien, pues ya está. Ha sido facilísimo. Bajar es lo más fácil. Lo difícil es subir. Ole, 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 ole. Pues nada. Ahora sí que ya... Ya tenemos todo listo. Dejaré primero la... La medicina. Bien. Eso es. Y ahora, para ir bien, tendría que desmontar otra vez todas las cosas que hay dentro de las piezas que me he traído. Por ejemplo, esto y esto. Lo mismo con esto. Fuera el stock. Y había otra cosa, pero no recuerdo qué. Ahora... Ah, sí, la magnum. Pero, bueno, la magnum... La magnum se puede quedar. No hay problema. Esto sí que se queda aquí. Es un mod bastante interesante. Y había otra cosa. La maza, la maza, la maza, la maza. Hasta ahora habíamos tenido... Habíamos hecho... Modificar. Habíamos hecho una... Una modificación de estas. Pero le voy a poner el del búnker. Porque es... Creo que es muchísimo mejor. Ahora nos va a ir muchísimo mejor tener el del búnker ahí. ¿Qué más? Como digo, la magnum. Otro ronkel launcher. Que no está tampoco nada mal. Y tengo casi 40 repair kits. Bueno. Yo diría que más. Incluso. O sea, 46. Vamos a poder reparar lo que queramos. De hecho, vamos a gastar ahora un par. En reparar estas cosas. Y cuando haga falta reparamos el resto. Muy bien. Pues, oye. No sé vosotros, pero... Yo ya lo vendía el juego. Lo daba por acabado. Pongamos un poco más de munición aquí. ¿Qué más? Esto. Hemos conseguido tanta munición que no lo necesitamos seguir cogiendo. A ver. Munición del magnum. ¿Qué más? Las partes. Entonces. Torreta. Crossbow. Dinamita. Estum button. Refle parse. Rocket launcher. Monster. Military. Hazmat. La rueda. Y para de contar. Todo esto fuera. Todo esto fuera. Todos fuera. No. 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 Gracias. El rifle, la magnum, el casco, este grip, este restocking. Venga. Y ahora... Eso es. Y ahora ya sí. Misión. Vale, la misión es The Fetch. Perfecto. Vamos. Cuñeteros, eh. Vale. ¡Oh, no! ¡Qué puñetero! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, 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 oh, oh, oh! ¿Me ha roto algo? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Vale. ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Oh, 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 oh! El problema siempre es el mismo Que hay demasiadas cosas Sigamos Nivel 19 O sea 19 puntos de nivel No nivel 19 19 puntos De nivel Una llave de 5 Que bueno Oh Mejor aún Una llave de 6 Vamos a ver Recetas Esto no Modificar Cogemos esto Esto Y esto Modificar Pim, pim, pim Listo Completar Y poner aquí Hecho Es que vamos Me regalan otra vez Este juego Y lo vuelvo a jugar Hecho ¡Suscríbete al canal! 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 Vale. Vale. Vale, otro airdrop Más Vale 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 ¡Gracias! Perdonad Esto ¿Dónde? Mira, aquí ¡Gracias! ¡Echa! Ya lo tenemos Dejo el loot Grasa, flechas Alcohol, no Megacruz ¡Ay! Venga Esto también, venga ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Llaves inglesas Hay una de 5 Que es esta Esta la dejamos aquí Eh... Perdonad Perdonad Que se viene conmigo El resto Yo creo que también se viene conmigo Sobre todo La de Magnum Nelgan Glases Los Prepare kits La gasolina El dinero El café El café Llevo O... 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 Este Este lo dejamos Este lo dejamos Esto se viene El café Los... Los nuggets Ya no puedo coger Nada más Así que sustituiremos El junk El rifle Y el stun Steel Steel Por el béisbol Por el béisbol Y paremos de contar Ah, sí Perdonad Esta piececita Vale Arreale Que ya está Bc Para abajo A ver La misión Quien me la había dado Bueno Este vendedor No me la ha dado Está claro Será abajo De todo El desierto Y la otra También la había Dado Este tío No... Sí, sí, sí Aquí puedo volver Perfecto Pues ya está Vamos Probamos mejor A... A la casa Acabaremos el vídeo aquí Y ahora enseguida volvemos ¿Vale? Hasta ahora, amigos Hasta ahora, amigos Vamos a darle